¡Muchas gracias! Gracias, Presidente, por su permiso, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos noveno y décimo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es lograr la verdadera multiculturalidad, la convivencia plural y democrática y la unidad en la diversidad, encaminada hacia el respeto y el derecho de los pueblos indígenas de México. Estamos ante la oportunidad histórica de impulsar nuevos retos que permitan al Estado y a la sociedad mexicana tomar conciencia de las demandas que desde hace más de 500 años nuestros pueblos originarios vienen haciendo por el arrebato sufrido en el proceso colonial que trajo como consecuencia la conquista y el avasallamiento por parte de los españoles. Resulta injusto señalar que después de que nuestros hermanos indígenas fueron los dueños originarios de las tierras donde actualmente se encuentra asentada y desarrollada nuestra nación sean hoy un sector minoritario objeto de desigualdad, discriminación, explotación, negación, invisibilidad y el exterminio casi por completo por parte del Estado mexicano. Con el impulso de la política indigenista surge una concepción hacia nuestros pueblos indígenas que los catalogaba como un ente marginal que había que proteger, pero nunca se concibió la necesidad de buscar su desarrollo y participación autogestora e igualitaria como la demás población mexicana a la que se había integrado. Lo único que han generado es una actitud paternalista hacia la población indígena, dándole una visión más folclórica que se mantiene alejada del cumplimiento de las expectativas y principales demandas de los pueblos para participar en el aparato político-administrativo nacional. Entre las instituciones asistencialistas creadas para atender esta problemática, encontramos el Departamento de Educación y Cultura creado en 1921, la Casa del Pueblo creada en 1923, la Estación de Incorporación Indígena de Carapán creada en 1932, el Departamento de Educación Indígena en 1937, el Departamento de Asuntos Indígenas en 1938, el Instituto Nacional Indigenista en 1948, la Dirección General de Educación Indígena creada en 1978, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingue creada en 2001 y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2005. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se reforman los artículos 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el artículo décimo, y se adiciona una fracción décimo segundo al artículo noveno, todos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue. El director general será designado por el presidente de la República o a indicación de este, a través del coordinador de sector, por el órgano de gobierno, en cuyo proceso de selección se apoyará de las instancias y leyes propias del organismo de que se trate, debiendo recaer el nombramiento en una persona que reúna los siguientes requisitos. Ser ciudadano mexicano de origen indígena y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tener 30 años de edad cumplidos al día de su elección. Contar con conocimientos y experiencias en materia de derechos indígenas, así como de las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales. Tener preferentemente título de licenciado en educación en derecho o en licenciaturas afines y tener conocimiento de un dialecto o idioma indígena mexicano como mínimo. Esta es la propuesta, esperemos sea tomada en cuenta. Muchas gracias.